Si tú supieras que hay alguien que muere por ti, Mami te parece un cuento, si tú supieras que yo perdí tu ego en mí, Y te respiro en el viento, si tú supieras que yo hago lo que sea, Pa' conseguir tus besos, y aunque me mire contento para estar contigo, Dueño de esa boquita, dueño de esos ojitos, Y la vida no engaña, dicen que tendré lo que el corazón caña, Yo tengo ganas de un futuro contigo, sé que te persigo, Dime si le sigo, mami no es broma, tu corazón me toma, Yo miré una estrella, la pagué con soca, Y ahora yo me tiro al fuego por tu rostro, Mis bros me dicen que estoy loco, Mami te solo convérteme al pasivo, Cruzo los siete mares para estar contigo, Tú y yo y mami en un mundo divino, Y cuando estoy contigo, yo me siento yo más vivo, Si tú supieras que hay alguien que muere por ti, Mami te parece un cuento, Si tú supieras que yo perdí tu ego en mí, Y te respiro en el viento, Si tú supieras que yo hago lo que sea, Pa' conseguir tus besos, Y aunque me mire contento para estar contigo, Dueño de esa boquita, dueño de esos ojitos, Si tú supieras que yo hago lo que sea,